Así que en este video tutorial de Microsoft Word, voy a estar mostrando a ustedes cómo tachar texto aquí en Microsoft Word. Así que lo primero que tienes que hacer es abrir Microsoft Word una vez que se hace. Entonces, obviamente, tienes que escribir algo de texto en tu diseño o en tu documento, mis disculpas. Así que solo voy a escribir la palabra aquí, tachado, así como así. Voy a hacerlo un poco más grande para que sea más fácil para ustedes para ver. La forma más sencilla de hacerlo es resaltar el texto que queremos tachar. Me aseguro de que la pestaña de inicio en la parte superior izquierda esté seleccionada justo debajo, donde dice negrita cursiva subrayado justo al lado dice una B con un tachado al lado. Es un tachado justo aquí. Presione sobre eso y ya está. Bastante sencillo. Tendrá texto tachado que está resaltando aquí en Microsoft Word. Así que muy simple, muy sencillo. Así es como tachar texto aquí en Microsoft Word. Gracias de nuevo por ver y espero que este video ayuda.